y por qué te tienen que tocar la piscí pero bueno, osea que tiene esa arma hay que es demasiado puyapa eso no esta bien pero vaya marico la hg40 esta es liga si pero no es mejor que la piscí pero asi que no digas nada voy con la hg40 jugar una misión de cazaterrorista con gsg9 a ver gsg9 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 gsg5 yahoo gsd agg gsg9 gsg9 gson gsgm 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 otra vez se buggeo esta cosa tan 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 pura basofia van a hacer rapido chicos van a hacer rapido que no estoy... coño aguantala y dale vamos a verlo vamos a verlo a ver si ahora estoy rapido pow venga aguantala y dale chamo tengo miedo de abrir el pack MI me lo abro no me encuentro partida bendito internet no me encuentra pin a mi lo abro 60 lod vicente esperate ya los estoy abriendo 登録 hay chavo, hay chavo, hay chavo, hay chavo me voy a tocar un árbol en el río me voy a tocar un árbol en el río, un río, un río, un río te mueves a narga menor pero es que no es mi culpa que no se abran rápido ok, primero voy a abrir esto hay chavo bueno, mandame el link está en el río ah, que de puta que no me paga el del nuevo no vale, no se abre si si cualquier cosa que diga Sergio no voy a dejar que te quede a ver en la broma ay, ay, señor no mas, que paso Vicente amigo Vicente solo abre el bendito bicho de me queda abriendo pedazo de trambol y cruz la hice en la rica santina ya abriste el suministro de Juan el de fin esperate, vamos a esperar los duplicados que gay es que me quiero esperar esperate, esperate se que estan ahi estupido aqui no me va a tocar nada bueno pero ahora se viene lo realmente bien vamos vamos bien vamos a ver bueno esta bien ok, el importante garantiza una arma nueva no quiero ver 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 bueno Vicente no veas y ya ábrelo y no veas Toma que te salio? que le salio? tomo 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 marico que lechuo Para que mueras Ay, chavo Verga, mardita bruto Qué suerte No me lo creo Es que yo Yo lo dejé No, no lo voy a dejar Pumba Mánico, qué lech tú eres Ay, chavo Ricardo, no me mates, por favor No vengas a mi casa Y me mates cuando estés durmiendo Toma, piper Es que ya, esperate Yo todavía no quiero vivir Yo la quiero, no jodas Yo la quiero, pues Yo la quiero, pues Pero también quiero Suerte, madre Qué suerte Qué suerte Mamá, huevo, sí le salió Ya, te lo viste Están llegando Ay, chiamo Este nos pide el pizaje de Nacio Marico, pero Vicente ¿Qué? ¿Dónde te parecen las partidas que tú ya has ganado, pues? Es que yo creo que No lo has activado Mira, métete en Black Market En contrato El especial Y el triple play Toma, pizkiper Ay, marico, triple play, hueón Qué gajo Yo Me tocó la pizkiper Que lagrida Eh, dicen que el diagón es picado Pero yo pensaba que me había toco un arma todo mal Y me tocó la pizkiper Chamo, qué emoción Qué felicidad Qué emoción Pa' qué animar, hueón Bueno, marico, en 7 horas No sé si no hayas en que sea 50 Es imposible, ¿verdad? Yo creo, compañero Tendría que ganar todas, marico Sí, pues Dime, es que por ganar 50 te dan Te dan tantas Tantas cosas Plan Como no ganaste todas Marico, te lo juro que si no Voy a tratar de hacerlo Y a la hora, antes de que lo saquen Me la voy a comprar, marico Me la voy a gastar a la plana Ya le tocó la tiquita Son 20 dólares Son 21 dólares, marico Como me haces, ya está, hueón No rabia Ay, chamo, qué fino No, brudad Sí, mañana Mañana igual a nunca Igual a pasado mañana jamás Te imagino, chamo Le meto una patada Aparte que el bicho me roba mis 10 dólares No, mentira Chano, roma, chano, roma Chano, roma Sabes que tú eres mi panita Chamo, yo sí De verdad, la verdad que veo el directo Que fastidioso soy ahí Y que duplicado Ok, no sé qué Hombre Yo me saqué Market Contra Hermanoide Que trambólico Hay que sabe Subí y bajá hay que saber subir baja, cómo yo quiero autovelocidad, vamos a probarla pues vamos a probarla, vamos a probarla ah, vale, que no me busco partida, la metablas pita no, es que sea la mejor, pero pues echamos fino yo creo que la tengo en black 2 no, yo sí, yo sí lo tengo en black 2 yo creo que en black 2 era más cuidado en la cop 2 lo necesitabas con un dlc ay los nunchakus tambien me atacaron bueno ahora ay que fino los nunchakus entro la partida y un tipo se hace una triple yo te toco las peacekeeper y los chakus si esta demasiado fino la peacekeeper es la unica arma que parece normal del juego bueno y la manowar y la icr yo no quiero mas yo estuve todo el tiempo pensando que me va a tocar tal vez estoy haciendo esto para nada y me toca la peacekeeper valio la pena el esfuerzo yo quiero la hc40 la peacekeeper y el ojo osea si me toca una de esas soy feliz si mas que me compraste gta bueno me compre pero vino mamu que partia todo que se yo se por eso es cero es cero es cero es cero estoy haciendo el mismo tiempo que me la compraste tu y al mismo tiempo la compre yo es cero 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 cdc y cdc se acercó a la hora de la que tengo en el punto del punto de punto de vista maricón la de la compra capítulo y todo lo entiende un poco lo que no puc si chamo aquí qué fácil pero tengo la piscina dice te odio, te odio, te odio Vicente ¿cuánto te rebajaron con la tarjeta José? ah vale que rato criminal digitalmente robaron 6$ no pero por lo menos el me hizo el favor no se, no me dio nada marico y porque no fuiste con el o fuiste con el porque no se que tiene ojalá hubiera sido la diferencia si hubiera ido no lo deja marico no lo dejo en realidad si me dejan en realidad si me dejan en realidad si me dejan el día que me compre el play fui yo solo a game stop porque mira primero yo compre el play entonces después paso una cosa ahí y tuve que ir a game stop y fui yo solo caminando y en realidad era porque era algo de play 4 porque si no me da otra derecha que te paso? sergio seguro cuando vea el directo B si no, no, no sergio sergio voy a querer agarrar mi cuenta y que voy a querer jugar porque le di la idea reo tu super mario el braya marico tengo el braya en mi equipo si que mejor si que mejor memito te bajas aqui a la cuenta chavo pero no sean ratas seguro algún día te va a tocar la pisquipe memito te bajas aqui a la cuenta a ver si ahora como la tiene vas a empezar a decir a la gente de eso si si marica si pero la guarada pues la guarada pues se pincha te imaginas Vicente? a ver chavo pues llora yo no he picado porque de sacarte la pesquita yo no he picado porque yo no le dije tío valita y no es eso marica no yo menos mal que me di cuenta justamente cuando lo sacaron porque sabes que era lo peor? que yo lo hubiera terminado